Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¡Oh, hay todo un rinante! ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Puedes ir a un saludo? ¿Macho? ¿Le haces ahí? ¿Ya haces? ¿Ya haces algo así que hay ahí? ¿No? No, 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 no. ¿Qué es lo que hay ahí? Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!